Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama hoy les traigo la parte 16 de Naruto Senju, el legado legendario. Este video es completamente creado por mi. Todos los personajes Amasashi Kishimoto. Capítulo 16. Acostado en su cama con su esposa desnuda y profundamente dormida sobre su pecho, Yashi acarició suavemente su hermoso cabello azul medianoche mientras pensaba cuando comenzó a cortejar oficialmente a su esposa la había conocido durante casi toda su vida, su familia yashi había integrado en los yugas hace unas 2, 3 generaciones cuando una de las sobrinas de Daimyo se casó con el clan yuga, la abuela de Itomi fue el producto de este matrimonio. Después de que Minato le infundió un poco de coraje, Yashi pronto fue lo suficientemente valiente como para pedir permiso tanto a su padre como al padre de Itomi para obtener su consentimiento y bendiciones para cortejar a Itomi, ambos casi inmediatamente aceptaron que su padre los apoyara juntos. Pero incluso entonces Yashi aún sentía desprecio por su padre. Pero aunque no le gustaba el hombre, también lo respetaba mucho este hombre vio todo por el clan, incluido todo su tiempo libre y energía solo para asegurarse de que el clan estaba funcionando y prosperando. Cuando era más joven, Yashi vio esto y quiso emular a su padre y ser el hombre fuerte que era, para algún día llevar al clan a niveles más altos de éxito pero pronto Yashi descubrió que ser jefe del clan no era tan simple como pensaba que sería. Pero una parte que pareció molestar más a Yashi fue cuando se enteró de que la única razón por la que su padre le había permitido cortejar a Itomi era porque ella tenía miembros de la familia relacionados con el Daimyo de fuego la cabeza de un clan no se casa simplemente por amor. Esa fue la primera línea que su padre le había dicho durante sus primeras lecciones sobre cómo ser un jefe de clan apropiado. Según su padre, lo que era necesario encontrar en una esposa era un linaje adecuado, conexiones con altos mandos y riqueza pero tal vez fue solo un golpe de suerte que Itomi tuviera todo eso y más, aparte de la riqueza de sangre y las conexiones, Itomi era una poderosa kunoichi por derecho propio. Según su padre, criarían niños poderosos para el clan esto enfureció mucho a Yashi no solo por el bien de Itomi sino también por sus madres. Yashi comenzó a preguntarse qué significaba su madre para su padre la amaba o era ella simplemente alguien con quien tener hijos fuertes y limpiar y cuidar su casa. Yashi no sabía cómo era la vida a puerta cerrada eran un par de amorosos marido y mujer, esto nunca lo descubriría, pero una cosa que Yashi sabía era que ella era una gran madre. Al menos en privado ella estaba, hubo momentos en los que entrenar para ser jefe de clan era demasiado para Yashi momentos en los que tenía que huir y llorar un poco, de alguna manera su madre siempre lo encontraba sin importar cuán bien se escondiera. Conocí en el Yakugan, ella siempre parecía encontrarlo, y él estaba agradecido de que siempre lo hiciera. Ella lo llamaría su instinto maternal diciendo que siempre sabría cuando su hijo estaba triste y dolorido. Yashi pasaría horas hablando y llorando con su madre consolándolo, pero entristeció a Yashi sabiendo que después de esto había terminado su madre se convertiría en una persona completamente diferente, para él en privado podría ser una madre calmante y calmante, pero en público asumiría la personalidad de su padre estoico, severo y firme. Yashi se prometió a sí mismo que nunca permitiría que su hermosa flor y Tommy tuviera que esconder su verdadera belleza así, independientemente de los deseos de los ancianos y su padre. Y a pesar de que era un dolor tenerlos constantemente quejándose de las acciones de su esposa, se ocupó de eso porque su esposa valía la pena, y en menor medida porque tenía un chantaje vergonzoso para usar contra él si bien sabía que su amada esposa nunca lo revelaría al público, sabía que era mejor prevenir que curar. Porque si alguna vez hubiera salido, entonces Yashi sabía que destruiría por completo su reputación en Konoha y lo convertiría en el hazmerreído del clan Yuga había sucedido la noche en que Itomi y él debían consumar su matrimonio. Flashback. Noche de bodas de Itomi y Yashi. Yashi acababa de terminar de ver al último de los invitados que asistieron a su boda, Itomi se había retirado antes a su habitación para refrescarse para sus acciones más tarde mientras Yashi caminaba hacia lo que antes era su habitación, su corazón se aceleró a niveles casi dolorosos finalmente, sería capaz de hacer lo que siempre había querido con Itomi, hacerle el amor. Fue difícil, pero pudo persuadir a su esposa para que se mantuvieran puros hasta su matrimonio. Hubo múltiples ocasiones en que ella lo arrinconó dentro de una habitación y lo acechó como si fuera su presa, y le tomó cada grano de su fuerza de voluntad negarle lo que quería. Yashi había creído en la tradición de que para que un matrimonio sea exitoso y próspero, uno debe mantenerse puro hasta después de haberse casado, y también porque había escuchado rumores de que Byakugan podía saber si una mujer era virgen o no. E incluso ahora Yashi no sabía si era verdad o no, nunca se atrevió a usar su Byakugan en su amada Itomi de esa manera perversa, aunque estuvo tentado en algunas ocasiones especialmente cuando ella bromeó sutilmente y coqueteó con él, ya sea que estaría frotando su pierna contra la suya debajo de la mesa, o cuando ella se alejó de él con un poco de balanceo en el área de la cadera. Al entrar en su habitación y cerrar la puerta deslizándose, notó que la habitación estaba muy tenuemente iluminada con velas también una fragancia de jazmín blanco, flotó por el aire y asaltó sus sentidos la fuente de este aroma abrumador es la hermosa Itomi Yuga acostada en su cama de costado con un brazo levantando la cabeza llevaba un short, no un bata rosa muy corta que apenas pasaba por sus caderas. Con la voz más sexy que Yashi había escuchado en su vida, Itomi preguntó, no Itomi demandó, Yashi Kun, ven aquí. Con su dedo índice curvándose lentamente repetidamente en un movimiento de venir aquí. Oh, como Yashi maldijo su mente y cuerpo débiles en este momento, incluso con este ángel acostado en su cama llamándolo, no podía mover las piernas, pero por otro lado, sus ojos y boca estaban teniendo una batalla en la que podría abrirse más ancho y cada mota de sangre en su cuerpo estaba actualmente en dos lugares o bien goteando por la nariz o agruparse para endurecer su virilidad. Y fue por la falta de sangre en otra parte de su cuerpo que Yashi hizo lo impensable, se desmayó. Sí, finalmente, su oportunidad de hacer un amor siempre dulce con su esposa, y lo arruinó por completo desmayándose en un charco de su propia sangre que pensaría Itomi de él ahora. ¿Lo vería como débil y patético? Y peor, querría divorciarse de él. Todo esto pasó por la mente de Yashi mientras crujía lentamente sus ojos abiertos, a juzgar por la luz que entraba por las persianas de papel de arroz que era de mañana, sabía que se había equivocado mucho, pero un peso en el pecho le decía lo contrario. Mirando hacia su pecho estaba Itomi Yuga, durmiendo contenta aún vestida con ese revelador vestido rosa su respiración suavemente le hizo cosquillas en el pecho a través de la abertura en su túnica, un rubor rojo carmesí adornaba las mejillas de Yashi, ya que tenía una vista perfecta del escote de Itomi, su vestido escotado hizo muy poco para ocultarlo. Con una mano temblorosa, se acercó lentamente a uno de los senos de Itomi que lo tocó con miedo, pasando su mano sobre él con la mayor delicadeza posible admiraba lo suave y tierno que se sentía al maldecir la delgada pieza de tela que separaba sus dos pieles de la reunión. Después de un momento, Yashi permitió que su mano viajara más abajo, corriendo por su cuerpo de reloj de arena perfectamente formado a hueco la parte trasera regordeta y firme de Itomi y justo cuando estaba a punto de darle un ligero apretón, Yashi escuchó a su esposa decir con una voz suave pero extrañamente divertida. Pervertido. Al instante, las manos de Yashi se dispararon hacia un lado de su cuerpo y todo su cuerpo se puso rígido como una tabla tartamudeando y, Itomi-chan, lo siento mucho. Itomi se rió de la conducta de su esposo y preguntó juguetonamente, ¿y cuánto tiempo planeabas tocarme mientras dormía, antes de que me despertaras para que pudiéramos divertirnos mutuamente mi amor? Yo, 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 fue todo lo que Yashi pudo responder. Una vez más, Itomi se rió en el pecho de su esposo y dijo, no te hagas daño ahora, Yuga-sama. Intentando calmar su trastorno del habla recién diagnosticado, Yashi fue capaz de decir, estoy, muy triste, hola, Tomy-chan, no pude evitarlo, yo, eres tan hermosa. ¿En serio Yashi-kun? Estaba tan preocupada de que no me quisieras después de lo que pasó anoche. Itomi dijo con un puchero cuando se sentó y se sentó ahorcajadas sobre la cintura de Yashi. Yo, yo nunca podría hacerte eso y Tomy, y me. Yashi respondió temblorosamente. Ahorcajadas sobre el hombre que ahora era su esposo, y Tomy bajó la mirada y se dio cuenta de que los ojos de Yashi eran inquebrantables desde un punto de su cuerpo. Ese punto es específicamente sus senos. Suavemente ella le preguntó, Yashi-kun, ¿hay algo que quieras de mí? Yashi mientras miraba sin pestañear sus senos, asintió vigorosamente. Con una sonrisa, Itomi extendió la mano y agarró el dorso de ambas manos de Yashi y preguntó, entonces dime Yashi-kun cuáles son tus deseos. Con eso ella jaló sus dos manos sobre sus senos, apretándolos para que él la estuviera a tientas. Inmediatamente Itomi echó la cabeza hacia atrás liberando un gemido de placer al escuchar a su nueva esposa gemir de manera tan erótica y seductora, se encendió un fuego de realización dentro de Yashi. En este punto se dio cuenta de que este no era el mismo Itomi-yuga que había conocido toda su vida, pero este Itomi-yuga ahora era su Itomi-yuga y en este mismo momento, lo que ambos deseaban tanto era el uno al otro. Así que Yashi se sentó instantáneamente sin soltar el pecho de su esposa y apretó sus labios contra los de ella, con la plena intención de controlar lo que iba a suceder pero tristemente para Yashi, su esposa tenía otros planes y de alguna manera ella lo venció y pronto se encontró acostado en la cama nuevamente sujeto debajo de su esposa quien había roto el verso y ahora se cernía unos centímetros por encima de su cara. Con una sonrisa malvada, ella dijo, Oh, tan ingenua, tan tonta, después de que me dejaste tan caliente y molesta anoche, ¿realmente crees que voy a dejar que me domines? Yashi simplemente le devolvió la mirada con sorpresa. No lo creo, Yuga-sama. Ella susurró. En flashback. Incluso ahora, recordando ese recuerdo, Yashi todavía se estremeció ante este amplio lado indomable de Itomi, pero independientemente de las tendencias de su esposa en la cama, Yashi todavía amaba a las mujeres más que a nada. Pero eso fue casi arrancado de él cuando se enteró de la muerte de su mejor amigo y el actual Okage, Minato Namikaze. Lentamente, se volvió más frío e incluso a veces rechazó el afecto de su esposa. Se sumergió en el trabajo y la capacitación, tanto que incluso el nacimiento de su primogénito apenas le sonrió a los labios. La verdad fue que con su determinación minó al una vez orgulloso Yashi Yuga que ahora estaba cayendo en los locos susurros de su consejo. Por mucho que intentara resistirse a ellos ocasionalmente, uno de sus murmullos locos se arraigaría firmemente en su mente, uno que sobresalía del resto era como su esposa e hija eran el eslabón débil del clan Yuga. Ni siquiera un año de edad y ellos con sus ojos que ya lo veían ya habían considerado a Inata no apta. Se parece demasiado a su madre. Ella no estará en condiciones de dirigir el clan. Paria. Sin valor. Débiles. Estas fueron las palabras que pasaron por la cabeza de Yashi constantemente, ya que básicamente se vio obligado a mirar a su esposa e hija desde las sombras las mujeres que tanto amaba en un momento, ahora rechazado por él, pero tenía que hacerse verdad. Y Tommy lo entendería bien, al final todo lo que hacía todas las veces que le negaba su felicidad y amor era todo por el bien del clan, no tenía otra opción tan fría como Yashi era para su esposa, ella nunca cambió, ella se negó cambiar para ajustarse al estándar establecido de Yuga, y así Yashi se vio obligado a esconder a su esposa para protegerla no solo a ella sino a la imagen del clan rompiendo el voto para sí mismo. Y todo porque Tommy era tan testaruda como hermosa y simplemente hizo que Yashi entrara al interior para ver el dolor que sentía su esposa, y Yashi no tendría ningún problema en matar un ejército solo para destruir a los que habían lastimado su preciosa flor, pero ¿qué? ¿Qué podría hacer cuando esa persona que era la fuente de todo su dolor y sufrimiento era él mismo? Las noches en que Yashi lloraba silenciosamente para dormir mientras miraba a la cara a su esposa dormida, sabía que nadie debería verlo así pero hubo momentos en que Yashi deseó que Tommy se despertara y lo viera llorar para que ella lo consolara y lo ahogara en su amor y abrazo. Y solo ahora Yashi se dio cuenta de que tal vez Hinata y Tommy no eran los débiles y sin valor, sino que él mismo era el débil y sin valor no quería imaginar qué hubiera pasado si hubiera permitido que esto continuara fuera de control. Si su esposa hubiera sido asesinada, ¿viviría su vida ahogándose en la culpa? ¿O se convertiría en un caparazón del hombre que una vez fue, frío, amargo? Este posible futuro lo horrorizó sin fin, y estuvo tan cerca de convertirse en realidad si no hubiera sido por Naruto. Tal vez fue un golpe de suerte que Naruto hubiera salvado tanto a su esposa como a su hija, o tal vez estaba destinado a suceder Yashi había sido sacado de la oscuridad una vez por Minato y ahora era irónico que otro Namikaze lo ayudara nuevamente a encontrar su camino. Aunque era una especie de humillación que solo se hubiera dado cuenta de lo tonto que había sido cuando su esposa y su hijo mayor casi fueron arrancados de su vida. Pero Yashi ya no necesitaba pensar en estos malos pensamientos, había vuelto a tener buenas gracias con su esposa y su hija mayor ahora estaba floreciendo bajo su nuevo estilo Neo Huken. Con todo dentro de la vida personal de Yashi comenzando a mejorar, ahora podía concentrarse en otros asuntos en cuestión. Uno de los principales que lo había estado molestando durante un tiempo fue el cambio de actitud de sus sobrinos en los últimos años. Mientras que Nergis siempre había sido poco emocional y estoico Yashi lo pospuso como un efecto secundario de hacer que su madre muriera temprano y también ser promocionado como el prodigio de esta generación del clan Yuga, bueno, al menos en Huken estándar, mientras que Yashi dudaría en admitirlo y los ancianos lo harían directamente negarlo pero la verdad era que el Huken estándar era inferior en comparación con la versión de Anko y Tomy. El defecto del Huken estándar era que era demasiado rígido y si se le daba suficiente tiempo para estudiarlo y practicar contra él, se podía comenzar a leer su próximo ataque. Este defecto se debía a la memorización de una postura inicial estándar al conocer y diferenciar entre las diferentes posturas uno podría esperar cómo y de dónde provenían las huelgas. Pero durante los últimos años, Neji definitivamente se había vuelto más frío y arrogante, especialmente hacia Hinata. Esto había llevado a más de algunos altercados entre Naruto y Neji, mientras que nunca se convirtieron en algo más que unos pocos labios rotos y contusiones entre los dos, bueno, sobre todo Neji en el extremo receptor pero sí creó mucha tensión entre ellos. Lo que Yashi espera resolver cuando tuvo una conversación privada con Neji y aunque Neji prometió que no dirigiría ningún odio hacia Hinata o provocaría a Naruto de todos modos, Naruto todavía sorprendió a Neji mirando a Hinata de vez en cuando, lo que provocó que Naruto declarara fríamente, sigue mirando a Hinata así y te arrancaré los ojos de sus cuencas. Yashi sabía que estas no eran amenazas ociosas y si se le provocaba, Naruto le haría eso a Neji y a cualquier otra persona que insultara a Hinata. Este nivel de protección que Naruto tenía para Hinata era casi obsesivo. Aunque a Hinata no parecía importarle, en realidad parecía disfrutarlo bastante si bien Anko le había enseñado a ser una kunoichi fuerte, a Hinata todavía le encantaba que Naruto la mimara. Y Tony había encontrado que esto era completamente adorable, incluso sintiéndose un poco celosa ella ponía mala cara y preguntaba mientras se arrojaba sobre el cuerpo de su esposo, ¿por qué no me malcrias así? Todo el tiempo pasando las manos por todo su cuerpo. Después, Yashi tendría que someterse a su testamento y, básicamente, ser su juguete hasta que estuviera satisfecha, lo que usualmente tomó bastante tiempo y así pronto comenzó a sospechar que su esposa y Naruto realmente estaban conspirando juntos. Cada vez que Itomi sentía que necesitaba una para reforzar su voluntad sobre su esposo, le pedía a Naruto que realizara todo el espectáculo teatral de mimar innecesariamente a Hinata para que Itomi pudiera justificar sus acciones. O tal vez Yashi estaba siendo demasiado paranoico su esposa no haría algo tan absurdo como eso, ¿verdad? Yashi sacudió la cabeza para aclarar esa idea ridícula, que lentamente se escapó de las manos de su esposa y se levantó de la cama inmediatamente. Escuchó a Itomi gemir de disgusto por perder el calor de su cuerpo, y en el interior del pervertido del armario Yashi estaba haciendo un berrinche por dejar a su esposa por algo tan trivial como los ejercicios matutinos. Lo cual, por cierto, Yashi solo había recogido recientemente debido a que su esposa se quejaba de lo mal que estaba, caminando por los pasillos hacia el comedor comunitario que generalmente tenía al menos un chef allí en todo momento, Yashi se topó con Naruto saliendo con una bandeja entera de comida. Esa es la cantidad de comida que tienes con su Naruto, solo puedo suponer que es para ti y para mi hija. Correcto Yashi-sama, como ya sabrás, Inaime no es una persona muy mañanera. Pero aún así nos gusta despertarnos un par de horas antes para poder entrenar un poco antes de irnos a la academia. Respondió Naruto. Ya veo, bueno, les deseo la mejor de las suertes hoy en clase. Yashi dijo antes de que se hicieran una pequeña reverencia y Naruto fue hacia la habitación de Hinata. Yashi se limpió la cabeza un par de veces, asegurándose de que su esposa no estuviera cerca para presenciar lo que Naruto estaba haciendo. Sabía que ella nunca lo dejaría vivir así. Pero aún cuando Naruto puso a Yashi en el lugar varias veces, Naruto había comprado fama más que suficiente al clan Yuga para que valiera la pena. Yashi había recibido múltiples elogios y quejas de lo fuerte que era Naruto. Muchas de las alabanzas provienen de sus dos Anbu Sensei que le dieron a Yashi informes ocasionales sobre el estado de su entrenamiento y también de lo Kage que solo tenía cosas buenas que decir sobre su último aprendiz. La mayoría de las quejas eran generalmente de los consejos civiles que decían que Naruto se estaba volviendo demasiado fuerte para su propio bien incluso yendo tan lejos como para pedirle al o Kage que le enseñe a Sasuke en su lugar a quien creían que mostraba más potencial que Naruto. Así que el o Kage había presentado un desafío para Sasuke, diciendo que ya que el consejo creía tanto en su Uchiha que tendrían un duelo entre Naruto y Sasuke y el ganador se convertiría en su aprendiz. El consejo civil lo aceptó de inmediato, con la condición de que a Naruto no se le permitiera usar su línea de sangre Mokuton. Era una solicitud extraña, pero Naruto aceptó, ya que parecía que no lo haría, entonces el civil comenzaría a lanzar ataques y no queriendo perder el tiempo o la cordura de nadie, simplemente acordó que no usaría su Mokuton en el combate. Después de saludar a Ayate, que era demasiado protector con su pareja, Naruto se sentó en medio del círculo ahorrador y asumió la posición meditativa que había aprendido en el monte Myoboku, aprovechó esta oportunidad para recapitular sus habilidades recientemente aprendidas, ya que ya esperaba que Sasuke probablemente llegara tarde y tomara su dulce tiempo para llegar al campo de entrenamiento. Y Naruto tenía razón, no fue hasta después de 20 y tantos minutos que Sasuke apareció arrogante y engreído como siempre, maldita mente ridículo. Naruto se susurró a sí mismo mientras aún estaba en la posición de meditación con un ojo perezosamente abierto. Incluso el ocaje parecía un poco disgustado por las acciones de Sasuke, se suponía que Shinobi debía llegar a tiempo, especialmente cuando lo llamaban sus superiores tendría que hablar con el chico pronto sobre esto, pero por el momento no quería perder más tiempo de ambos lados del consejo ya que habían esperado 20 minutos ya. Al explicar el desafío que el consejo civil había preparado para Sasuke, la cara de Sasuke instantáneamente se convirtió en una sonrisa al ver esto como la oportunidad de probar frente al consejo de gobierno que él era el superior y conviértete en el nuevo aprendiz de locaje y obtén el poder necesario para matar a Itachi. Al abrir ambos ojos, Naruto inclinó la cabeza hacia su hombro, donde un pequeño pájaro estaba examinando lo que parecía ser una nueva estatua en el campo de entrenamiento. Naruto sonrió al pequeño pájaro antes de agitarlo suavemente de su hombro. Levantándose y estirando sus músculos relajados, Naruto asintió brevemente al ocaje señalando que estaba listo. Sasuke entró presumidamente en el círculo ahorrador y continuó sonriendo al impasible Naruto mientras Ayate explicaba las reglas. No matar, no asesinar Jusus, no invocar, no bloodline, ganador por knockout o ring out. Naruto asintió de acuerdo y se vio por dentro, casi todas esas reglas estaban realmente dirigidas a él pero Naruto sabía que la mayoría de los consejos civiles lo hacían, los esfuerzos que hicieron para proteger a su precioso Uchiha hizo reír a Naruto. Ya se observó desde la banca como Ayate estaba a punto de comenzar el partido, pensó para sí mismo son tan tontos. Invertieron gran parte de su tiempo y esfuerzo en el mocoso de Uchiha, una lástima que fue una inversión absurda. Viendo a Ayate soltar su mano y gritar comienza. En un abrir y cerrar de ojos, la partida ya había terminado, ya que muchos de los civiles miraban con los ojos muy abiertos el lugar que Sasuke una vez estuvo, que ahora fue reemplazado por Naruto. Sasuke, por otro lado, fue encontrado en su espalda a unos 15 metros del ring e incluso algunos de los jefes de los clanes estaban conmocionados por la velocidad y el poder detrás de esa patada que Naruto le había dado a Sasuke el ocaje parado junto a él estaba riendo y aplaudiendo cuando Ayate llamó al partido a favor de Naruto. Si bien el consejo civil habría pedido un castigo de algún tipo, también tenían asuntos más urgentes que atender, como la salud de su precioso Uchiha que estaba inconsciente y sangrando Dios sabe que ataque había usado el demonio. Naruto mirando hacia el cuerpo noqueado del Uchiha le preguntó a Kurama y Asirama. ¿Crees que mi interpretación de una entrada dinámica fue exagerada? Kurama y Asirama se volvieron el uno al otro y comenzaron a reírse e intentar contener la risa, Kurama de lo dicho tal vez a cualquier otra persona, pero a un Uchiha que no se llama Itachi definitivamente no. Naruto simplemente se encogió de hombros y dijo, HMM, está bien que solo verifique. De vuelta en el mundo exterior, el ocaje se acercó a Naruto y le dijo, muy impresionante Naruto-kun, espero poner a prueba tus habilidades, digamos, el viernes después de la escuela. Naruto se inclinó y respondió, estaré allí ocaje-sama, ahora si no te importa, debo irme, tengo que comprar una generosa cantidad de bollos de canela y dango para compensar a Anko y Meijinata, ahora por saltarte la hora del té. Con un movimiento de cabeza del ocaje, Naruto dejó el campo de entrenamiento y se dirigió hacia la panadería para recoger primero los bollos de canela. En algún lugar cercano, los tres jefes de los clanes del Yamanaka, Nara y Akimichi separaron alrededor de una pequeña hoguera, en un tono sombrío y solemne, y Noichi dijo, hermanos, hoy otro ha caído ante el poder de la raza femenina. Los tres bajaron la cabeza por un momento de duelo cuando Shikaku sacó una pequeña estatua humanoide hecha de paja y se puso unos pantalones azules quitándose los pantalones de la estatua, Shikaku lo arrojó al fuego y luego dijo, aquí están los pantalones de Naruto Uzumaki Senju porque no los usará en esta relación. Con eso Shikaku guardó la muñeca que apagó el pequeño fuego dirigiéndose a sus dos hermanos, preguntó, ¿entonces quieres pasar el rato? Y Noichi sacudió la cabeza y dijo, ojalá pudiera, pero mi esposa me está obligando a quedarme en la tienda en caso de que otra pandemia de migra y rogles un set que injusto vuelva a ocurrir. Sí, saldría, pero mi esposa necesita que regrese a la tienda y haga un inventario de los envíos de esta semana. Dijo Choza sombríamente. Shikaku simplemente dejó caer el hombro y dejó escapar un suspiro y dijo, bueno, supongo que mejor me voy a casa que, la esposa probablemente también tiene algo que hacer para mí. Con un suspiro colectivo más, las tres cabezas del clan se separaron y regresaron a sus respectivos hogares y esposas. Unos días más tarde, Naruto finalmente estaba en el último pergamino de todo el alijo que Itachi le había dejado, al ver como la pila duró a Naruto un buen par de años, era bastante grande el contenido de los pergaminos, abarcaba desde revisiones de los conceptos básicos y jutsus y posturas demasiado nuevos, desentrañando el último pergamino que Naruto levantó una ceja ante el hecho de que estaba casi en blanco, excepto por un pequeño sello de almacenamiento en el medio y un trozo de papel que lo acompañaba, escrito en lo que Naruto recordaba mientras la mano de Itachi lo escribía decía, algo que tu padre hubiera querido que tuvieras. Poniendo la nota a un lado y examinando el sello, Naruto notó que tenía el sello Okage de Yondaime encima la tinta era roja, así que Naruto supuso que estaba estampada con la sangre de su padre, lo que solo podía significar que se trataba de un sello de sangre y que requería la sangre de su padre o de su descendiente. Pasando el dedo índice por el sello un par de veces, Naruto reflexionó si lo desbloqueaba, que secretos le dejó su padre en este pergamino. Dejando escapar un suave suspiro, se mordió el pulgar y lo pasó por el sello mientras pulsaba un poco de chakra en una pequeña ráfaga de humo, uno de los irais sin kunai de su padre apareció del sello. Al levantarlo, Naruto lo examinó. Se veía exactamente igual al que Hiraiya tenía en el monte Myoboku porque mi padre iría tan lejos por este kunai. Levantándose y saliendo de la habitación de Hinata, que por cierto estaba ocupada aprendiendo más artes específicas de kunoichi con su madre, Naruto dejó el complejo yuga y se dirigió hacia la piedra conmemorativa donde Kakashi solía pasar el rato. Al entrar al campo donde se guardaba la piedra, Naruto vio a Kakashi en su lugar normal frente a la piedra mientras leía el último libro de Ichaicha lo que resultó ser Ichaicha. Aventuras en las montañas nubladas, que Naruto sospechaba que había escrito utilizando la experiencia y la investigación de su misión a Kumo y Kiri. Según Hiraiya, las hembras en Kiri tienen la piel blanca como la nieve más suave y cremosa, y las chicas de Kumo tenían unos pechos realmente bonitos, solo superados por Tsunade. Cuando Naruto escuchó esto, casi le arranca la cabeza a Hiraiya con su katana, por alguna razón a Naruto le sonó demasiado como si Hiraiya estuviera describiendo a Hinata, su hermosa piel sedosa de alabastro y Hinata resultaron ser una flor temprana, pensando en ello. Hizo que Naruto babeara un poco, pero mentalmente se abofeteó, no, Naruto no es el momento para pervertirse, tienes otras cosas que hacer. Sin darse la vuelta, Kakashi preguntó, Hola Naruto-kun, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Encontré uno de los Hiraiya kunai de Yondaime en un pergamino, y quería preguntarte si podías echarle un vistazo. Y tal vez descubrir que tiene de especial este kunai específico. Respondió Naruto. Entregándole el kunai a Kakashi, lo volteó varias veces y lo hizo girar, ¿de dónde dijiste que obtuviste este kunai de nuevo? En un pergamino que Itachi sensei me dejó. Respondió Naruto. Kakashi miró levemente a Naruto y dijo, ¿y recuerdas lo que dije sobre las cosas que Itachi te dio? Bien podrían ser peligrosos sabiendo de lo que Itachi es capaz. ¿Recuerdo a Kakashi sensei, y recuerdas que te dije que hice que Hinata y me revisara todos los pergaminos con su biyakugan por cualquier cosa sospechosa? Naruto respondió comprendiendo la preocupación de Kakashi porque no sabía la verdad detrás de la deserción de Itachi. Kakashi solo dejó escapar un suspiro y dijo, sí, lo sé, pero eres la última persona que tengo de mi pasado para relacionarme con la izquierda. No puedo soportar perderte a ti también. Gracias por tu preocupación, Kakashi sensei, realmente me alegra que la gente como tú, el Okage y Jinata y Anko se preocupen tanto por mí. Dándole a Naruto una de sus sonrisas patentadas, Kakashi respondió, y no lo olvides, ah, y sobre tu kunai, es pesado. ¿Eh? Preguntó Naruto confundido. Al devolverle el kunai a Naruto, Kakashi dijo, la mayoría no se daría cuenta, pero estoy seguro de que el kunai que Itachi te dio es más pesado que los normales que usó Yondaime. ¿Eso también haría alguna diferencia si su uso es más pesado? Preguntó Naruto. Kakashi sacudió la cabeza y respondió, tal vez para un kunai normal, pero en realidad no para el ira y sin kunai de Yondaime. Debido a que no los estaba usando para matar directamente a las personas, por lo que realmente no puedo ver una razón para hacerlos más pesados. En realidad podría ser menos eficiente. Tal vez deberíamos probar tu teoría entonces. Preguntó Naruto mientras giraba la cabeza hacia uno de los árboles cercanos. Kakashi simplemente se encogió de hombros y dijo, a por ello. Apuntando al centro del árbol, Naruto lanzó el kunai hacia Eli, para su sorpresa y la de Kakashi, el kunai en lugar de ir directamente comenzó a voltearse en el aire como un hacha cuando se lanza. El mango del kunai golpeó el árbol y rebotó con un ruido sordo, caminando sobre Naruto recogió el kunai y lo inspeccionó rápidamente, notando que el impacto del árbol aparentemente había causado que el anillo en el mango se desplazara ligeramente. Al examinarlo más de cerca, los ojos de Naruto se abrieron más de lo que agarró el anillo y lo giró en sentido antihorario, revelando que el anillo era en realidad parte de un tornillo en la tapa. Desatornillarlo completamente reveló que el mango del kunai era en realidad un compartimento hueco que actualmente almacenaba un pequeño pergamino sacando el pergamino y desentrañándolo los ojos de Naruto se agrandaron y dijeron en un susurro, Iraisin. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo.